¿Qué tal amigos de ONCE? Qué gusto saludarles desde el Barreal, vámonos con las novedades de los rayados del Monterrey. La primera, bueno, la sesión matutina del conjunto Albiazul, tuvo el entrenamiento en el cual no estuvo presente Rodrigo Aguirre por un tema personal. Fue un permiso por parte de la directiva, un permiso especial por parte del conjunto Albiazul. Y, bueno, las incorporaciones de Héctor Moreno y César Montes al parejo de sus compañeros va tomando un poco más de forma el plantel de Víctor Manuel Bucetich. Las ausencias solamente de los seleccionados que están con el tri, de Vincent Jansen con Holanda. Además de esto, también hubo rueda de prensa en la cual Rayados presentó un nuevo patrocinador. Pero también el tema con Pedro Esquivel, vicepresidente ejecutivo del conjunto Albiazul, habló acerca de la renovación de abonos, que va bastante bien. Quiere regresar Rayados a la afición al estadio BBVA. Saben que tienen que hacer lo primero, es los resultados deportivos. Que estos resultados acompañen a Rayados y así pueda regresar la afición al gigante. Pero también las estrategias que implementaron de entrada, no aumentar los precios de los abonos. Y la ubicación, la nueva ubicación que tendrá la zona de la barra. Además de esto, contará con seguridad la nueva zona de la adicción, la barra del conjunto del Monterrey. Y en la cual, ojo, no habrá acceso para los menores de edad por disposición de la Liga MX. Este es un tema solamente de la Liga MX, pero sí aclaró Pedro Esquivel que a los costados de la zona de la barra estará dividido por una reja. Y ahí también podrá haber menores. No estarán precisamente los menores en la zona de la barra, pero sí estarán a los costados para que disfruten en esta misma cabecera norte del estadio BBVA. La nueva zona general para el aficionado del Monterrey. Son las principales novedades. El regreso de la afición al estadio es la prioridad para el conjunto Albia Azul. El itinerario de Rayados, bueno, este martes una sola sesión matutina para entrenar el conjunto Albia Azul. Y hasta el próximo jueves estará viajando el cuadro Regio Montano-Estados Unidos para sus duelos de preparación en el territorio norteamericano. Les recuerdo toda la información en 11diario MX y 11diario.com. Gracias por ver el video.